Ahora el estado de Aragua con Kierina Parizzi, nuestra corresponsal en esa entidad. Ella nos reporta acerca de la situación de las viviendas que colindan con el lago de Valencia. Kierina, adelante. Sí, muy buenas tardes y gracias por este contacto. El día de hoy, habitantes de Brisas del Lago, esto al sur de Maracay, realizaron una serie de peticiones a las autoridades. Esto debido a la situación que presenta ante la crecida del lago. Veamos. No es mentira, ya nosotros estamos cansados de aquí que eso sea. Ya nosotros estamos un día, nos quedarán los techos de las matas para vivir como los monos, como las iguanas. ¿Qué es lo que estará él buscando? ¿Para hacer casa en los techos de los árboles? No, eso no puede ser. Como dice el mismo presidente, una mano lava la otra. Hoy por mí, mañana por ti, señor presidente. Usted como venezolano y llanero, que usted dice que yo también soy venezolana y soy llanera. Y soy yo donde es usted, yo soy apureño y usted es barinés. Usted sabe cómo es la vida del pobre, usted viene de abajo y nosotros tenemos la confianza en usted. Emergencia, no aguantamos, no hay tiempo para censar, no hay tiempo para tomar fotos, el tiempo que tenemos es para que nos indemnicen o nos busquen una solución habitacional de respuesta inmediata. Estas y otras informaciones serán ampliadas en las próximas emisiones de Noticias Globovisión. Con esta información retornamos con ustedes a Caracas.